Hola que tal, bienvenidos al cuarto video, la cuarta parte del tutorial de como resolver el cubo de Rubik sin ver mi nombre es Jorge Hernández por los que no me conocían y bueno pues, si recordarán la parte anterior, la parte número 3 aprendimos como resolver las esquinas para hacer el cubo de Rubik sin ver entonces recordarán esta imagen que fue la memorización que ocupamos para el scramble de ese video ahora, los que prestaron atención a los detalles de los primeros videos se habrán dado cuenta que, bueno pues al final de nuestra resolución y de nuestra memorización ocupamos las letras DC y pues nuestra resolución terminó en la posición de acá que realmente es la letra B entonces no era DC, no tendríamos que haber ocupado Drácula tendríamos que haber ocupado otra imagen que ocupara la letra B entonces, pues para los que se dieron cuenta de eso quisieran saber cual es la imagen que yo utilizo para DB en este caso sería Dobby el de Harry Potter, aquí está el dibujo de Dobby que está enojado porque no salió en el video anterior pero ya está acá entonces, en lugar de Drácula que hubiera sido para DC pues en este caso sería Dobby que sería para DB así que, bueno para los que prestaron atención en eso aquí está la imagen que hubiera ocupado para DB pero ahora vamos a lo que son las aristas en este video vamos a aprender a hacer las aristas para el método de Blindfoot y pues vamos a tomar un montón de conceptos que ya conocemos por los videos anteriores ahora, rápidamente para recordar dijimos que con las esquinas nosotros ocupamos el algoritmo de la Y modificada que me cambia esta pieza de acá con esta de acá y de igual forma hace un cambio de esta arista con esta arista entonces, dijimos que para hacer los Setup Moves con las esquinas teníamos que hacerlo de tal forma que no teníamos que modificar estas dos aristas porque ellas tienen que estar cambiando de lugar en lugar y que cuando termine el cubo ellas van a regresar a su lugar entonces, de la misma forma tenemos un algoritmo que hace la parte de la Y modificada pero con las aristas en este caso ese algoritmo sería M2 este va a ser nuestro algoritmo que va a ser lo mismo que hace la Y solo que este es súper fácil solo es M2 de igual forma con las aristas nosotros teníamos un Buffer y un Target entonces, en este caso tenemos un Buffer que va a ser la posición de acá y nuestro Target va a ser la posición de acá ahora, rápidamente porque voy a dejar unos algoritmos que tienen para ubicación tienen tienen escrita la capa en letras que va de la siguiente forma esta es la capa U D F B L L R por sus palabras en inglés Upper Down Back Front Left y Right entonces nuestro Buffer en este caso va a ser la pieza o la posición D F que sería Down Front que sería esto de acá y nuestro Target va a ser la capa para la posición U B que sería Upper Back entonces la de arriba de atrás y la de abajo del frente ok entonces como mencioné anteriormente nosotros cuidábamos con las esquinas que estas dos aristas no no se modificaran porque son importantes para el algoritmo para que no se haga un desorden y que todo quede de la misma forma ahora en el caso de M2 el algoritmo que ocupamos mueve toda la capa media entonces nuestros Setup Moves tienen que ser de tal forma que no vamos a modificar absolutamente nada de la capa M de la capa media sino que solamente nuestra pieza bueno nuestra posición Target ahora como vamos a hacer eso voy a explicar todos los Setup Moves para el lado derecho y pues el lado izquierdo va a ser exactamente lo mismo solo que en espejo y también voy a dar los algoritmos especiales para la capa M ahora vamos a desordenar rápidamente y tenemos estos ok dijimos que nuestra posición Buffer es esta de acá y nuestro Target es este de acá entonces tenemos que hacer los Setup de tal forma que no modifiquemos absolutamente nada de la capa media sino que solamente el Target en este caso yo tengo esta pieza que tiene blanco azul que viene para acá esta es la pieza bueno aquí tendría que estar la pieza blanco con la con el sticker azul entonces yo tengo que hacer un Setup de tal forma que voy a cambiar este sticker específico y lo voy a llevar al Target ahora no puedo simplemente digamos hacer esto porque modifico la capa M entonces y también que me ponía esta esta posición de acá en el Target y yo quería esta entonces ¿cómo voy a hacer que llegue esta acá? voy a hacer esto como yo solamente quiero modificar la la pieza Target la posición del Target yo quiero cambiar esta de acá que es a donde va la pieza que está en el Buffer hacia acá entonces voy a hacer una B' R2 B normal entonces lo que hice es que mantengo toda la capa M a excepción del Target entonces una vez yo tengo el Target en la posición que quería hago mi algoritmo que simplemente es M2 ahora tengo que regresar el Setup que sería la prima R2B y ya tengo la pieza que estaba en el Buffer ya está en su lugar ahora pongamos atención a esto cada que nosotros hacemos M2 estamos haciendo un cambio en la capa en la capa media entonces por eso es muy importante que los Setup que hagamos no tienen que modificar absolutamente nada más que la que está en la posición del Target entonces bueno vamos a revisar ahora tenemos blanco anaranjado blanco está acá naranja está aquí abajo ahora otra cosa que puede llegar a confundir cada que hacemos M2 nuestro centro nuestra orientación parece haber cambiado porque antes teníamos el rojo arriba y el azul al frente ahora tenemos naranja arriba y verde al frente entonces tenemos que estar seguros de que esta pieza no va para acá sino que esta pieza viene para acá ok entonces ¿cómo voy a hacer que llegue esta para acá? tengo que cambiar esta pieza con el Target va a ser bastante similar a la que hicimos con este hago un B para cambiar solamente esta tomo esta pieza de acá que es la que quiero cambiar y subo con B hago M2 y regresamos la que estaba acá ahora está acá en su lugar y la que estaba aquí ahora está acá tenemos blanco verde blanco verde ahora anteriormente nosotros hacíamos B para capturar estas dos piezas y subirlas ahora en este caso si yo hago eso la pieza que yo quiero cambiar está acá entonces la mueve lo que vamos a hacer es esto simplemente aparto del camino y hago como que fuera esta la posición que quiero llevar acá exactamente lo mismo que la anterior Setup M2 y regresamos ahora tenemos blanco rojo blanco está aquí rojo tiene que ir acá entonces vamos a poner esta aquí de la misma forma B pongo acá subimos regresamos y de esa forma pues tenemos el Setup para todas las que me quedan aquí a un lado ahora voy a desarmar de tal forma que bueno es diferente verdad si yo quiero esta acá no es lo mismo que si la quiero acá arriba entonces bueno pues vamos a hacer el caso para eso y lo tenemos acá ok ahora tengo azul blanco anteriormente en mi posición buffer yo tenía blanco que iba para acá ahora yo tengo azul que va para acá entonces lo que yo necesito hacer es llevar esta posición al target entonces no puedo hacer lo mismo porque si hago eso me va a poner el azul en la cara blanca entonces no quiero eso quiero cambiar esta posición de acá con esta pieza de aquí que es el target entonces para este caso yo haría U R U' no me cambió absolutamente nada más que el target luego tenemos el setup hacemos M2 y deshacemos el setup ok ya tenemos esto en su lugar luego tenemos naranja blanco naranja blanco tiene que ir acá vamos a hacer exactamente lo mismo solo que en lugar de hacer solo un R ponemos acá y hacemos R2 nuestro algoritmo M2 y regresamos el setup tenemos este acá luego tenemos verde blanco que tiene que ir aquí atrás y pues en este caso puedo hacer esto sin que me afecte la pieza de aquí entonces hago siempre U R' U' M2 y este tiene rojo blanco que viene acá ahora en este caso pues si me afecta si yo hago solamente U mueve esta pieza que es la que yo necesito entonces primero la parto con R' U' y deshago ok eso serían los setup para pues todas las que son las capas exteriores ahora para las capas interiores tenemos algoritmos específicos y especiales para cada posición ahora están igual en la descripción si por ejemplo yo quisiera mandar ahora tenemos aquí la pieza naranja azul digamos que esta es la pieza la pieza rojo verde entonces si yo quiero llevar esta a la posición A la letra A o la posición V que es el target simplemente voy a hacer M2 y de esa forma pues llega el target ahora si yo quisiera mandar esta naranja para esta parte de acá voy a hacer el siguiente algoritmo que como lo digo también está en la descripción así que pueden aprendérselo esta sería representada por la letra Q entonces el algoritmo es el siguiente entonces si recuerdan teníamos el naranja acá y terminó acá ok entonces pues llevemos este a su lugar este tiene verde rojo el verde está en la posición buffer y lo quiero llevar hasta acá entonces hacemos el mismo algoritmo que hicimos anteriormente hasta acá y pues me equivoqué en algo porque no tendría que haber quedado así así que una pausa rápida ok bueno luego de esa pausa técnica por el error humano que cometí regresamos al algoritmo dijimos que nuestra posición buffer es esta que tiene verde y sabemos que verde rojo tiene que ir aquí atrás entonces hacemos el algoritmo mover un poquito la cámara y aquí estamos ok para la capa M todos nuestros los dos algoritmos que acabamos de ver van hasta esta posición entonces vamos a ocupar ese algoritmo independientemente de cualquier situación ¿a qué me refiero con esto? los siguientes dos bueno cuatro algoritmos que vamos a ver son para mandar desde nuestro target hasta esta posición de acá para esta posición de acá esta de acá y esta de acá entonces ¿qué pasa? bueno voy a hacer el algoritmo en el caso yo quisiera mandar este de aquí para esta posición de acá ese sería el algoritmo U2M U2M entonces la pieza que estaba aquí arriba que hubiera sido rojo azul quedó aquí que tenemos el rojo azul entonces en este caso cuando yo estoy memorizando y veo rojo azul yo sé que inmediatamente esto viene para acá ahora como nosotros estamos cambiando cada vez que hacemos M2 o un algoritmo de M2 estamos cambiando la capa media entonces en este caso si yo mando esta pieza a esta posición si va a quedar alineado con toda la orilla pero no va a quedar alineado con los centros entonces lo que yo necesito hacer es mandar esta pieza de acá rojo azul para acá mandando esta pieza de aquí para acá va a quedar alineado con su centro rojo azul entonces ¿cuál es el algoritmo para mandar esta posición de aquí para acá? pues es el siguiente igual está en la descripción así que sería M2 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 si yo quiero mandar de aquí para acá para esta posición sería M2 perdón M2 M1 M2 M1 y si quiero mandar de aquí para acá sería M2 M2 ok esos son los más fáciles ahora si yo quiero mandar desde mi target perdón desde mi buffer hasta la posición I o la FU vamos a hacer el siguiente movimiento ahora el algoritmo está en la descripción pero se ocupa bueno por lo menos el algoritmo que yo ocupo hace un movimiento que no es muy común entonces antes de realizar el algoritmo vamos a explicarlo este algoritmo ocupa el movimiento M perdón E la letra E que significa hacer un movimiento de la capa media pero la horizontal entonces si ponemos una E tiene el mismo sentido que fuera la capa baja entonces si dice E es para acá y si dice E' es para acá ok entonces el algoritmo para mandar desde el buffer hasta la posición I va a ser el siguiente entonces lo que teníamos acá lo mando por acá ahora si nosotros tenemos nuestro buffer acá bueno pues dice que tiene azul rojo tenemos aquí el azul rojo ahora si yo ocupo el algoritmo que acabamos de ver y lo mando para acá me pasa lo mismo que anteriormente vamos a mandarlo para acá pero no va a estar alineado con los dos centros entonces en lugar de mandarlo para acá yo necesito mandarlo para acá atrás tenemos azul aquí abajo y lo voy a mandar a este azul de aquí para que haga juego con el rojo y el azul entonces el algoritmo para mandar desde el buffer hasta la posición en este caso sería la posición S o BD Backdown sería el siguiente así que bueno espero se haya entendido esa parte recuerden si ustedes quieren mandar desde acá hasta acá a la posición I van a ocupar el algoritmo que está abajo que dice la letra I ahora si es el segundo par que ustedes están haciendo o bueno pues la segunda letra del par si ustedes quieren mandar a la posición I pero es la segunda letra tienen que mandarla a esta de acá que sería la S y pues en el siguiente cuando terminemos esto vamos a hacer un ejemplo espero que se entienda un poco mejor ahí pero bueno esos son los algoritmos de la capa M como dije están en la descripción así que pueden revisarlos ahí así que bueno estos son los setup vamos a hacer un ejemplo un scramble de ejemplo que igual está en la descripción si quieren hacerlo es el siguiente ok este igual lo tomé de la aplicación Chrono Puzzle que recomendé la última vez así que pues pueden sacar de ahí sus scrambles y pues este que acabamos de hacer más ahorita está en la descripción ok en este caso tengo todas las esquinas hechas entonces la idea de este método de aristas al igual que el de esquinas es resolver las aristas sin tocar absolutamente nada de las esquinas ok en este caso tengo desarmado y voy directamente a mi posición buffer que sería acá y veo que tengo la pieza amarillo verde que viene para acá entonces sería lo mismo que yo tuviera esta posición de acá pero está aquí entonces hago el espejo entonces yo quiero poner esta acá hacer observación arreglamos esto ahora aquí podemos ver que tenemos cambiado la capa M está al revés entonces vamos a ver que tenemos acá tenemos azul rojo ahora azul rojo tendría que ir acá entonces esta es la posición I pero si yo lo mando a la posición I vamos a tenerlo junto con el centro naranja verde y yo lo quiero con el centro rojo azul entonces en lugar de mandarlo para I tengo que mandarlo para S entonces el algoritmo de S pues está en la parte de abajo es el siguiente ya está en su lugar ahora al hacer dos letras la capa M regresa a su lugar entonces todo queda normalmente ahora vamos al buffer tenemos amarillo naranja este viene para acá mando esta posición al target ok ya está en su lugar luego tengo aquí verde o blanco ok otra vez sin confundirnos tenemos verde que tenemos que saber que está realmente aquí atrás y blanco que está aquí entonces esta pieza la quiero mandar para acá hacemos el setup está acá regresa a su lugar tenemos amarillo azul amarillo azul mando esto para la posición target ahora tenemos rojo amarillo roja está aquí arriba amarillo está acá entonces esta la quiero poner acá vamos aquí luego tengo rojo blanco rojo está aquí arriba blanco está a la derecha bien ahora tenemos naranja blanco que viene para acá ok ahora tenemos naranja verde naranja verde viene para acá entonces esta es la posición W entonces vamos a ocupar el algoritmo que está ahí abajo que dice W ahora si esta fuera la primera letra en este caso lo es vamos a ocupar el algoritmo de W ahora si fuera la segunda letra que significa que esto está rotado está al opuesto en lugar de mandarlo para W tendría que mandarlo para C entonces en este caso va para W que es el siguiente y luego tengo azul blanco el blanco es el que va para acá hacemos el cer y ya tenemos todo el cubo las aristas armadas a excepción de estas dos aristas que están en su lugar pero rotadas ok como vamos a hacer esto si ustedes conocen Friedrich o un método un poco más avanzado tienen que estar familiarizados con este algoritmo pues este es lo que yo ocupo lo que vamos a hacer es esto voy a hacer una especie de setup de tal forma que yo tenga este caso lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una U para poner este en su lugar y luego el de abajo lo vamos a subir y pueden ocupar el algoritmo que ustedes gusten lo voy a dejar el que yo hago que es esto luego deshacemos el setup y ya está armado ok eso fue un ejemplo de como se hace todo las aristas vamos a ocupar el mismo scramble y vamos a vamos a hacerlo anotando las letras de como sería el camino y vamos a ver como sería la memorización con aristas así que vamos a desarmarlo ok está desarmado igual que la última vez ok así que bueno bueno vamos a tomar nuestro lapicero para anotarlo como hicimos con con las esquinas ahora mencioné anteriormente que las esquinas las memorizamos haciendo imágenes porque hacemos eso cuando resolvemos el cubo sin ver como yo lo prefiero es que primero memorizo las esquinas con imágenes porque la imagen se considera una memoria de largo plazo o sea es algo que vamos a recordar por más tiempo las aristas las vamos a memorizar con sonidos como así vamos a ocupar las letras del camino que lleve nuestra resolución y con esas letras vamos a hacer sonidos y pues eso va a ser memoria de corto plazo porque vamos a memorizar primero esquinas luego aristas y luego como tenemos memoria de corto plazo con aristas vamos a realizar primero bueno vamos a resolver aristas y luego vamos a regresar a nuestra memoria de largo plazo y vamos a memorizar bueno vamos a resolver esquinas entonces bueno vamos acá tenemos en nuestra pieza buffer amarillo verde que viene para acá y pues recordando nuestro esquema de letras ok tenemos esa es la E FG H entonces la primera letra de la memorización va a ser H ok una vez nosotros tengamos la H en su lugar vamos a tener esta en la posición buffer que tiene azul rojo azul rojo viene para acá y esta es la letra I entonces tenemos H I ok vamos a ver la siguiente letra sería una vez arreglemos esta vamos a tener esta en el buffer que tiene naranja amarillo que viene para acá esta es la letra X luego esta tiene blanco verde que va acá que es la letra N luego esta tiene amarillo azul que va para acá y esta es la letra F y luego esta viene para acá que es la letra D luego esta viene para acá que es la letra B luego esta viene para acá que es la letra V luego esta tiene naranja verde que viene para acá es la letra W luego esta tiene blanco azul que viene para acá que es la letra P y luego puedo ver que tengo solamente una arista que está en su lugar pero está al revés fue lo que nos quedó en el ejemplo anterior que estaba mala esta y esta en su lugar pero mal orientadas entonces como va a ser nuestra memorización dijimos que vamos a hacer sonidos entonces yo tomo todas las letras de mi camino y voy a intentar hacer sonidos que hagan un poco de sentido entonces yo tengo una vocal y una perdón una en este momento te das cuenta que no sabe mucho de idioma tenés una consonante y una vocal entonces bueno si no es eso corríganme por favor y gracias tenemos una consonante y una vocal entonces podemos formar un sonido en este caso tenemos hi como en inglés entonces mi memorización sería hi luego tenemos dos consonantes entonces como no es muy fácil hacer un sonido con consonantes voy a meter una letra una vocal aquí para que pues haga un sonido que tenga un poco más de lógica entonces voy a meter una u entonces tengo hi chung y luego tengo fd que es igual son dos consonantes entonces metemos una vocal entonces lo que voy a hacer es que voy a intentar hacer grupos de dos o de tres para formar una sola llamémosla un solo sonido una sola palabra una sola frase entonces para aprenderme las aristas tengo hi chung food entonces aquí tenemos en cada par al igual que en las esquinas tenemos dos piezas entonces con hi chung food yo tengo ya resueltas seis aristas ok luego vamos acá y tenemos estas otras cuatro que serían cuatro piezas entonces aquí igual son dos consonantes le voy a meter una letra o y aquí igual vamos a meter una a entonces sería bob wap entonces mi memorización para aristas sería hi chung food bob wap ahora estas son las piezas que tenía del camino ahora si voy a hacer una nota mental y pues un consejo de un amigo que lo que hace es que cuando tenemos una pieza que está en su lugar pero mal orientada vamos a físicamente tocarla entonces nos vamos a recordar que esta pieza está en su lugar pero mal orientada entonces voy a recordarme que es la posición de acá que sería u b ahora tenemos acá tenemos cinco pares de letras o sea son doce piezas y sabemos que tenemos en el cubo de tres por tres tenemos doce aristas entonces solamente nos están sobrando dos piezas y sabemos que esta está en su lugar entonces por lo consiguiente nuestro buffer va a estar en su lugar ahora si tenemos una pieza mal orientada y ya armamos todas las demás pues por obligación la siguiente la otra pieza que va a estar en su lugar también va a estar mal orientada entonces bueno como haríamos esto primero vamos a hacer la letra h entonces yo vengo y hago el setup de h entonces ya tengo hecha la letra h entonces a esto me refería cuando decíamos la primera o la segunda del par ya tenemos la letra h que está resuelta ahora vamos con la letra i ahora si fuera la primera letra del par yo voy a hacer el algoritmo en la letra i que tenemos en la descripción pero como es la segunda letra del par y en lugar de hacer la i vamos a hacer la s que bueno sería el siguiente ok tenemos la i ya está resuelta ya hicimos hi luego vamos con chum sería x ok la n va para acá y como ven cada que nosotros hacemos dos letras la capa m vuelve a su lugar a su lugar luego tenemos f tenemos d tenemos el par hecho luego vamos con la siguiente frase que era bob guap entonces vamos a la b luego vamos a la v y luego tenemos guap entonces si ven sería la primera letra del par entonces como es la primera letra del par vamos a hacer la w del algoritmo que está aquí abajo que sería y luego tenemos la p que como no es una capa media no importa si es el primero o el segundo entonces hacemos la p y ya tenemos y solamente nos queda la pieza que dijimos que era esta que está en su lugar pero mal orientada entonces como hacemos para resolver esto bueno pues en el siguiente video voy a detallarlo mejor pero en este caso lo que voy a hacer es que voy a hacer un setup para que me quede de esta forma y hago el algoritmo que ya dijimos y eso sería lo que son las aristas la memorización consejos si tienen dos consonantes pueden incluir una vocal para hacer un sonido que haga sentido si es una consonante y una vocal lo ocupan directamente y pues eso de la misma forma que con las esquinas pueden haber diferentes casos en que hay varios ciclos entonces va a tocar romper a veces te quedan digamos pares de que solo es un par o tienes dos pares que están separados entonces ahí tienes que abrir ciclos y cerrar ciclos ok eso sería todo por los aristas en el siguiente video voy a explicar en mejor detalle lo que son las paridades y también cómo resolver cuando tenemos aristas o esquinas en su posición pero mal orientadas bueno pues este sería el video de hoy saludar nada más en este a Dorian Rosales que sé que está pendiente del tutorial así que espero que le guste un amigo de Honduras que igual que LH asistió a la última competencia y pues ahí nos conocimos y así que un saludo hasta Honduras y pues muchas gracias comenten las dudas si no les parece este video pues tal vez si subamos otro así que chau un saludo y un saludo